¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se mata las travestis en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se mata las travestis en la cara de la gente! Mi nombre es Victoria Olivares, soy de acá de la provincia de San Luis. Soy la coordinadora de ATA San Luis, la asociación de travestis transexuales y transgéneros de Argentina. Y para mí lo que nos mueve el encuentro es que por fin podíamos llegar y poder tener voces adentro de las comisiones organizadoras. Nos costó mucho llegar, pero bueno, resistimos y acá estamos. Y no vamos a bajar los brazos para que esto se siga haciendo. Soy Antonella Breves, soy de la ciudad de Neuquén. ¿Y qué me mueve venir al encuentro? Me mueve la desigualdad, me mueve la violencia, me mueve la realidad que nos toca vivir a la población travesti trans. Me mueven los travestisidios, me mueven los transfemicidios, me mueve la falta de acceso a los derechos, me mueve la violencia histórica hacia la población travesti trans. Tener en cuenta que la ley de identidad de género vino a reconocernos desde la democracia y nuestra democracia tiene apenas 10 años. Y en ese proceso de ser parte de esta democracia, el proceso de tiempo es un proceso muy lento. La verdad que mientras algunas se siguen pensando si podemos o no ser parte, si somos o no somos parte del colectivo de mujeres, hace que nuestra población siga estando en la misma situación vulnerabilizada. Esperamos que este encuentro nos sirva para hermanarnos en la lucha y poder entender que el feminismo necesita una vuelta de rosca y que esa vuelta de rosca es el transfeminismo que no deja a nadie afuera y hoy las personas travestis y trans necesitamos ser prioridad.